A la muerte de Fernando VII, su esposa, María Cristina de Borbón, asumió la regencia hasta que la hija de ambos cumplió la mayoría de edad y ascendió al trono con el nombre de Isabel II, durante su reinado que se prolongó más de 30 años. En este periodo hubo dos figuras militares muy relevantes. El general Espartero, que tras su victoria en la Primera Guerra Carlista, asumió la regencia en 1841 y el general Narváez, que fue siete veces presidente del Consejo de Ministros. En septiembre de 1868, el descontento con la situación económica hizo que el Partido Progresista se decidiera por una sublevación militar llamada La Gloriosa. A partir de entonces tiene lugar en España el primer intento de crear un régimen democrático, primero en forma de monarquía parlamentaria durante el reinado de Amadeo I de Saboya, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, y después en forma de república, la primera república presidida por Stanislao Figueras. Sin embargo, ambas fórmulas fracasaron. En 1874, aprovechando la crisis de la Primera República, se produjo el pronunciamiento militar del general Martínez Campos, que proclamó rey a Alfonso, apodado El Pacificador. Este viajó inminentemente a España y comenzó su reinado con el nombre de Alfonso XII. Durante su reinado, se instauró un régimen político conocido como la Restauración, plasmado en la Constitución de 1878. Alfonso XII quedó delegado a un papel de árbitro entre dos grandes partidos, el conservador y el liberal, liderados por Antonio Cánovas del Castillo y Praxedes Mateo Sagasta, respectivamente, que se turnaban pacíficamente en el poder, evitando los pronunciamientos militares. No obstante, para asentar dicho régimen, Alfonso XII tuvo que hacer frente a la Tercera Guerra Carlista, abierta en el Norte y en el Levante, desde 1873. Tras la rendición del general carlista Ramón Cabrera, el pretendiente al trono, Carlos María Isidra de Borbón, abandonó España, poniendo fin a la guerra en 1876. A la muerte de Alfonso XII, con sólo 27 años, ejerció la regencia su esposa la reina María Cristina de Habsburgo, hasta que su hijo Alfonso fue declarado mayor de edad ascendiendo al trono con el nombre de Alfonso XIII. Durante los primeros años de su reinado, se alternaron los gobiernos conservadores, liderados por Antonio Maura y los liberales de José Canalejas. Con el asesinato de este último, se inició un periodo de gran inestabilidad política y social. A ello se añadió, en el año 1821, la derrota militar en Marruecos con el desastre de Anual. El reinado de Alfonso XIII quedó marcado por la cobertura que prestó al golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923 y la dictadura que se implantó a continuación. En las elecciones municipales de 1931 se obtuvo una mayoría republicana y Alfonso XIII abandonó España al tiempo que se proclamaba la Segunda República, presidida por Niceto Alcalá Zamora. Después de un periodo de más de 40 años, la dinastía de los Borbones fue restaurada en el año 1975 con el rey Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII. El rey Juan Carlos renunció a los poderes que había recibido como sucesor del general Francisco Franco para impulsar el proceso que llevó pacíficamente de la dictadura franquista a la democracia y que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978. Juan Carlos I jugó un papel fundamental en favor de la legalidad democrática, interviniendo durante el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981, protagonizado por el teniente coronel Tejero y los generales Milán del Bosch y Armada. En 2014, el rey Juan Carlos tomó la decisión de abdicar a favor de su hijo, el príncipe Felipe de Borbón, que reina actualmente en España con el nombre de Felipe VI.